A través de una aplicación, Diana White se conecta con farmacias que necesitan enviar medicinas o productos de higiene a quienes, por las medidas de confinamiento, no pueden salir de sus hogares. Esto comenzó porque una amiga me llamó y me dijo que si conocía ciclistas, porque necesitaban, por el problema de la gasolina, tener ciclistas como delivery. Y yo le dije, bueno, yo no soy ciclista, pero soy patinadora, así que si es para repartir medicinas, yo puedo. Gana un dólar por cada entrega, pero en Venezuela ese monto es equivalente a 15 días de salario mínimo. Sin embargo, afirma que no solo lo ve como un empleo. Sí, lo veo como un apoyo a la sociedad porque por lo menos las personas a las que yo le he llevado medicina son personas mayores que temen salir a la calle por el contagio del coronavirus. Por la cuarentena, las actividades al aire libre en Venezuela se vieron restringidas. Los parques están cerrados y, por tanto, este servicio es, a su juicio, una oportunidad para volver a patinar. Siento que todos los deportistas pensamos así. Ahorita estamos pasando por un momento que no podemos salir a hacer deporte y eso nos tiene, es un poco frustrante. Entonces, este trabajo nos ayuda a ciclistas, a patinadores, patineteros a salir. Un trabajo que también tiene limitaciones en una ciudad como Caracas. Es un poco complicado porque aparte de que no hay ciclovías, las calles son un poquito rústicas. Entonces, las ruedas no se sienten muy bien. Así como ella, otros venezolanos se han unido a estas entregas a domicilio para tener ingresos extra que les permitan sobrellevar la cuarentena en un país donde los precios aumentan a diario. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.